La lluvia de esta madrugada en Guayaquil no fue producto del fenómeno del niño, según los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Sin embargo, los ciudadanos ya toman precauciones. No solo a la selección del Ecuador le cogió por sorpresa la lluvia, sino también a los guayaquileños, que soportaron la noche y madrugada una fuerte garúa que a muchos los obliga a tomar acciones. Arreglo de la parte de afuera de la casa, el techo, una parte de esa, que anoche me di cuenta que se mojó. Tengo que arreglar de los desagües, especialmente cuando se llena para el invierno. Para Augusto Casoria, técnico del INAMI, estas lluvias son de carácter irregular. Evidentemente no tiene que ver con el fenómeno del niño, pero me hay que asustarse porque evidentemente octubre también existen datos de precipitación. Por la presencia de las lluvias, la temperatura podría variar en Guayaquil, llegando en las tardes hasta 32 grados y en la noche bajaría hasta 20 grados. Aunque aún no se siente en el país, el niño ya está presente, por lo que se anuncia que las lluvias, producto de este fenómeno, se presentarán más adelante. Para diciembre, las mayores probabilidades indican de que iniciaría este evento conjuntamente con el inicio de la época lluviosa en el litoral ecuatoriano. Pero igual, todos estamos preparados por lo del fenómeno del niño, entonces ya tenemos que estar precavidos en todo eso. El pronóstico del tiempo diariamente usted lo puede consultar en la página web www.serviciometeorologico.gov.es y así no le coja por sorpresa la lluvia en la calle. Renata Matamoros, Gama Noticias.